Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo con una pequeña teoría, o bueno, más que teoría, es un pensamiento que he tenido, o teoría como lo queramos llamar, me da igual, teoría o pensamiento, algo que se me ha ocurrido pensando en Kaido, en Big Mom y otras teorías, por así decirlo, que tengo sobre ellos, sobre su poder, y algo relacionado con el haki y una duda que tengo yo, o una duda que creo que puede relacionarse con la serie que todo el mundo puede tener sobre el haki y los niveles de poder y todo eso. Pero bueno, más que niveles de poder, sí, es más sobre el haki, creo que es un pensamiento que tengo sobre el haki, sobre, bueno, una duda existencial que tengo sobre el haki, que quiero compartir con vosotros, y que vosotros me dejéis vuestra opinión, entonces, ya que para mí no tiene mucho sentido lo que he estado pensando y la conclusión que saco de todo esto, contrastando la información de lo que es el haki con lo que yo creo que es el haki, con cómo yo entiendo el haki en One Piece, entonces, bueno, nakamas, simplemente es una teoría, espero que os quedéis hasta el final para escucharla, y que luego pues dejéis en el comentario vuestra opinión, a ver si yo tengo razón, si las cosas que yo digo tienen sentido, o si simplemente he entendido mal lo que es el haki y, finalmente, mi conclusión es errónea. Ya sé que lo que voy a decir es muy raro, pero tan solo es un pensamiento que he tenido, que se me ha venido a la mente sobre el haki, que he estado pensando sobre Kaido, Bismong y otros asuntos, entonces, bueno, simplemente son pensamientos que me han venido a la mente y que creo que están bien para compartirlos con vosotros y divagar un poco sobre este tema del haki. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo a Josué Josías Mercado Paulino, ya que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, así que un saludo para ti Josué, y recordad estar suscritos y activar la campanita para ser los primeros en comentar en este vídeo también y en los siguientes. Y ahora sí que sí, nakamas, comenzamos con la teoría. Ya sé que el título que habré puesto en el vídeo, o la imagen, la miniatura que he puesto en el vídeo, afirmando eso sobre Kaido, o dudando sobre si Kaido debería utilizar el haki, o Big Mom también, es decir, dudar de que un personaje tan fuerte como un Yonko pueda utilizar el haki, suena muy a concepto erróneo, suena muy a algo muy raro, o puede parecer que estoy haciendo clickbait, pero realmente es algo que se me vino a la mente, tal y como he dicho al principio, y yo qué sé, entiendo que lo que voy a decir puede parecer muy raro, ya sé que todos entendemos el haki más que nada como una técnica que todos los personajes fuertes deben dominar, a partir de cierto punto de la historia, para estar a la altura en la escala de poder. Es decir, es impensable que un Yonko no pueda utilizar el haki. Todos los vicealmirantes de la marina, desde ese rango de vicealmirante hacia arriba, incluidos ellos mismos, claro, saben utilizar el haki y lo dominan. Al menos los dos tipos principales. Entonces está claro que cualquier personaje fuerte que aparece en One Piece debe dominar el haki. Y es lo que choca con mi pensamiento sobre lo que es el haki y sobre el concepto más espiritual, por así decirlo, que yo tengo del haki y sobre su significado. Entonces ya habréis visto que lo que pone en el vídeo, en la miniatura y en el título, sobre que si creo que Kaido o Big Mom no merecen utilizar haki, o que me parece extraño que lo utilicen, o es lo que he pensado de primera por estos pensamientos que ahora voy a explicar, pues todo tiene un significado y cuando acabe el vídeo sacaremos unas cuantas conclusiones y os voy a explicar por qué pienso esto, Nakamas. Pero vamos, lo que quiero dejar claro desde el principio es que ya sé que es muy raro mi pensamiento, que simplemente es algo que quiero compartir con vosotros, y que sí, que entiendo que el haki ya es como una técnica que es, pues eso, que tiene que estar en todos los rangos de poder de One Piece, en las escalas más altas de poder de One Piece, porque un personaje que no tiene haki ya se ve como un personaje muy débil, es decir, todos los fuertes deben tener haki. No es como una fruta del diablo, o sea, tú puedes ser muy fuerte sin fruta del diablo, como Monkey D. Garb, Drácula y Mihawk, Shanks y otros muchos personajes. Sin embargo, si no tienes haki sí que estás perdido, es más importante casi el haki que tener una fruta del diablo. Así que en Nakamas está bien que entendamos el haki como algo, un recurso narrativo por así decirlo también, como algo que tiene que ser, pues sí, el haki debería ser como un requisito, o se ha convertido por parte de One Piece en un requisito para formar parte de la élite de One Piece de los más fuertes. Sin embargo, esto choca con el significado que yo tengo del haki, y que os voy a explicar ahora, y al cual os voy a leer. Porque el haki significa ambición, es decir, que si el haki significa ambición, yo al menos doy por entendido que ese personaje que ha despertado el haki debe tener una ambición dentro. Tiene que tener una ambición, un poder mental, una voluntad, como yo también llamo al haki, yo a veces en otros vídeos lo he llamado voluntad, ya que para mí se parece bastante. Pues yo imagino que un personaje debe tener esa voluntad, esa ambición que significa el haki para poder despertarlo y poder utilizarlo. Entonces para mí choca bastante que haya personajes como Kaido o Bismong que no cuenten con esa voluntad o ambición para utilizarlo. Pero bueno, volvamos al significado. El haki significa ambición, para mí significa voluntad, y por lo que sabemos es algo espiritual, es algo mental. Y lo han descrito en One Piece como un sentido cualquiera, como algo que todos los humanos tienen por dentro, como puede ser la vista, el oído, cualquier sentido Nakamas. El tacto, el gusto o el olfato, lo que sea. Es un sentido más que todos los humanos, o todos los seres vivos, mejor dicho, en One Piece poseen. Todos los seres vivos, eh, quedaros con esto. También tenemos que el término haki es una palabra que tiene múltiples significados cuando se traduce al español. Tal y como he dicho antes, puede ser ambición, voluntad, como yo lo entiendo, también puede ser fuerza de voluntad, algo que todavía me choca más con Kaido, por ejemplo, o Bismong. También significa unidad o aspiración. Y esos son algunos de los significados que tiene el haki. ¿Y qué queréis que os diga? Unidad me suena más raro. Aspiración me encanta. Fuerza de voluntad me encanta. Ambición me encanta. Creo que el haki sí que significa eso. Yo desde que apareció el haki ya de manera clara después del time skip, sí que lo entiendo así, como que después de un entrenamiento arduo, como que después de tener muy claro lo que quieres conseguir, y luchar con todo para conseguirlo, despiertas el haki, que tienes dormido, por así decirlo, en tu interior. Lo que pasa es que para mí choca lo que pasa después de haber despertado el haki, que bueno, ahora antes de que acabe el vídeo os explicaré qué es lo que pasa, o la teoría que yo saco. A lo mejor estoy equivocado, o a lo mejor One Piece no se ha explicado muy bien. Pero después de que se despierta el haki pasa algo, y ahora lo hablaremos. Antes quiero nombrar unas palabras de Rayleigh, y son estas. El haki es un poder que poseen todas las criaturas del mundo, tal y como he dicho antes. Presencia, espíritu de lucha, intimidación, nada diferente de las cosas que los humanos pueden sentir naturalmente. Pero la mayoría de los humanos no se dan cuenta de este poder, o tal vez pasan su vida entera tratando de despertarlo sin lograrlo. El no darse por vencido, esa es la fuerza. Bueno Nakamas, pues es que esto me ayuda más a mí a pensar que Kaido no debería tener haki, y Big Mom a lo mejor tampoco, porque si lo pensáis, te lo pintan como que vale, que es algo muy difícil de despertar. Que hay gente que se pasa toda su vida intentando despertarlo y no lo logra. El entrecomillado que había antes también en las palabras de Rayleigh, el no darse por vencido. O sea, Nakamas, vale, yo entiendo que tal y como he dicho antes, para la escala de poder de One Piece, está claro que los personajes más fuertes, los yonkos, deben de tener y deben de poder utilizar haki. Pero, ¿vosotros de verdad creéis que Kaido y Big Mom, por ejemplo, por decir cualquier personaje, que también podemos aplicarlo a otros personajes, ¿de verdad pensáis que Kaido, una persona que está tratando de suicidarse siempre, una persona sin ganas de vivir prácticamente, la cual por ejemplo en el anime más que en el manga se la ha visto muy desanimada, sin ganas de vivir aparentemente, todo el día bebiendo, ¿vosotros pensáis que esa persona tiene fuerza de voluntad? ¿Tiene ambición? ¿Tiene eso de no darse por vencido? ¿Eso de no rendirse? Por eso digo que para mí Kaido no encaja para nada para lo que es el haki, pienso que a lo mejor tiene haki, pues está claro por qué Nakamas, porque tal y como he dicho, pues el haki ya es un requisito para ser un personaje muy fuerte en la serie, pero si fuera un poder que tuviesen los buenos solo, si solo los buenos de la historia entre comillas lo tuvieran, solo los héroes tuviesen este poder, está claro que los villanos, tal y como Kaido, Big Mom o otros, por así llamarlos, no los tendrían, porque esas características que tiene el haki, de voluntad y todo eso, está claro que Kaido no las tiene, y Big Mom creo que tampoco. Quiero aclarar una cosa y es que Big Mom sí que tiene un sueño, sí que tiene un sueño de reunir todas las razas y todo eso, y tenerlas ahí en Whole Cake, para hacer su fiesta del té y todo eso, y bueno, eso puede ser su sueño, y puede ser muy ambiciosa y no darse por vencida con ese sueño. Sin embargo, su estilo de pelea y sus problemas psicológicos nos dan a entender que simplemente es fuerza bruta, que simplemente es dar golpes y golpes y golpes, y Big Mom no ha tenido ningún entrenamiento de ningún tipo, simplemente nació siendo súper fuerte, o al menos no se ha visto ningún entrenamiento, como para desarrollar esas características del haki, de no darse por vencido, o de esa ambición, no sé. En Big Mom lo puedo poner más en duda, pero de Kaido no tengo duda de que me parece raro que un tío que se quiere suicidar y está todo el día borracho pueda utilizar haki. Pero bueno, Nakama, las palabras de Rayleigh me dejaron un poco rayado por eso, porque al final lo que dice la última frase me parece un poco contraproducente, lo de no rendirse nunca, lo de que hay personas que se tiran toda la vida intentando despertarlo y no lo despiertan, sin embargo, una persona que ahora tiene tendencias suicidas puede utilizarlo. Y a lo mejor Nakama, si es lo que al final del vídeo quiero concluir, estas características son necesarias a la hora de despertar el haki, y una vez lo despiertas, lo tienes para siempre. Pero bueno, eso lo vamos a concluir luego, porque quiero pensar un poco que es como eso, como que decían que el haki lo tiene cualquier ser vivo, y que no se dan cuenta de que lo tienen, y a lo mejor una vez que se dan cuenta de que lo tienen, y cumplen esos requisitos, por así decirlo, de entrenamiento, de otras razones por las que se despierta el haki, ya lo tienen para siempre, aunque luego se quieran suicidar, no tengan tanta visión y tal, pero bueno, eso luego lo confirmaremos. Pero quiero cerrar este punto en las palabras de Rayleigh, diciendo que me choca muchísimo el concepto de no darse por vencido, con personajes como Kaido, Big Mom, o por ejemplo Enel. ¿Enel os parece un personaje que no se dé por vencido? ¿Que pelee y pelee por lo que quiere? Porque a mí Enel me parece un personaje que sabe que es muy poderoso, que se aprovecha de que es poderoso, que no es humilde para nada, al revés, es súper flipado y todo eso, porque sabe que es muy fuerte y muy poderoso, con su fruta, que se cree que es un dios, entonces eso de no darse por vencido tampoco lo entienden Enel. Y no me digáis que el Haki de Enel viene por la Goro Goro, al revés, la Goro Goro potencia, con las ondas eléctricas estas o electromagnéticas de su cerebro, potencia al Haki en él, pero la Goro Goro no le dio el Haki, el Haki es algo que despertaría Enel en cualquier momento, o también puede ser que nazcas con él aprendido, como por ejemplo Otohime, la madre de Shiraoshi. Pero bueno, Nakamas, en definitiva y cerrando este punto ya, hay personajes que para mí no encajan teniendo Haki, porque el Haki para mí encaja más en la descripción de un personaje bueno, por así decirlo, un héroe, un protagonista, entre comillas, que sí que lucha por sus sueños, que lucha sin rendirse, como Luffy, como puede ser Zoro, como pueden ser los buenos, vamos, entre comillas. Y el Haki, para mí, encaja más en un espíritu luchador de alguien bueno, y no un villano, pero bueno, Nakamas. Cerremos este punto de momento, y vamos a analizar otra frase. Y esta es otra frase que habla sobre Haki, que vimos también en One Piece, se confirmó, y esta es, El Haki está latente en cada persona viva, pero raramente las personas lo despiertan. De nuevo, tal y como decía Rayleigh, pocas personas lo despiertan, o rara vez ocurre. El entrenamiento intenso puede despertarlo, al igual que golpes traumáticos como el estrés de una guerra, como por ejemplo Kobe durante la batalla de Marineford. Vale, Nakamas, en este texto tenemos varias cosas que podemos explicar o analizar, y es que se vuelve a confirmar que el Haki está en toda persona viva, en toda criatura viva. Y, de nuevo, se nos dice que es muy difícil despertar al Haki, es muy difícil, por eso se entiende que solo los personajes más fuertes de One Piece deberían detenerlo. Se nos dice que la primera forma de despertar al Haki puede ser el entrenamiento intenso, y es lo que nosotros pensamos que ha pasado durante el time skip. Rayleigh enseñó a utilizar el Haki a Luffy, pero a Zoro y a Sanji nadie les enseñó. Bueno, a lo mejor sí, pero no lo hemos visto. Así que podemos teorizar que Sanji y Zoro aprendieron Haki debido al entrenamiento intenso. De momento son los únicos Mugiwaras que han salido con Haki. Por ejemplo, Jinbe también lo tiene, pero no sabemos cuándo lo ha aprendido, o si ha sido por entrenamiento intenso, o si una persona le ayudó a despertarlo. También se nos comenta en este texto que hay golpes traumáticos, como el estrés de una guerra, que fue lo que pasó con Kobe, que ayudan a despertar al Haki. Ya sabemos que Kobe ocurrió esto cuando Shang se acercó para parar a Kainu y que no matase a Kobe, y gracias a ese estrés traumático o al golpe de impacto que tuvo en su mente, pues despertó el Haki. Esto se me ocurre que sí que puedo pasar con Big Mom, por ejemplo, cuando fue abandonada entre comillas, o como ella piensa que fue abandonada por Madre Caramel y todos sus compañeros, ella piensa que fue abandonada, cuando en realidad se comió a todo el mundo. Pues eso a lo mejor para ella fue un golpe traumático, y siempre que pasa lo de Madre Caramel tiene un golpe traumático de este tipo, que le despierta más el Haki, o es lo que le ayudó la primera vez a despertarlo, y es lo que le surcita estrés en ella. Y de Kaido, no sé Nakamas, no sé qué pudo causar tanto estrés en él como para despertar el Haki, o con en él, no sé qué pasó con él para que tenga tanto estrés, o haya entrenado que no creo para despertar el Haki. A lo mejor nacieron con él y ya está, pero me parece raro, Nakamas no encaja, no encaja lo que es el Haki con estos personajes. Entonces Nakamas, para concluir, yo quiero deciros que necesito vuestra ayuda, necesito que en comentarios me digáis vuestra opinión, porque yo todavía no lo entiendo muy bien. Para mí, y digo para mí, personajes como Big Mom, o Kaido, o en él, por ejemplo, pero quiero centrarme más en Kaido, una persona que se quiere suicidar, son personajes que no encajan para mí, con la descripción de Haki, con lo que el Haki significa, o lo que yo entiendo por Haki, esa ambición, ese poder mental, esa fuerza natural que está dentro de nosotros, pero solo sale si te esfuerzas para pelear por tu sueño, yo lo entiendo así, entonces para mí no encaja para nada con Kaido, con Big Mom encaja, pero a lo mejor muy poco, teniendo en cuenta que es una persona que pelea de forma bruta, y ya está, con su fuerza bruta y punto. Entonces yo, la conclusión que saco es que a lo mejor, tanto Kaido, Big Mom, y estos personajes que he nombrado, sí que tuvieron las características para despertar al Haki en algún momento de su vida, esa ambición, esa fuerza de voluntad, y que el Haki basta con despertarlo para recordarlo para siempre. No sé si esto se ha confirmado alguna vez en One Piece, pero yo de alguna forma lo confirmo de esta forma, porque no lo sé. Entonces yo imagino, y la conclusión de esta teoría del Haki, es que una vez despiertas al Haki, ya lo tienes para siempre, y ya recuerdas cómo utilizarlo, o ya cumples las características para poder volver a utilizarlo de una forma más fácil, o utilizarlo siempre. Estoy pensando en esto, y entonces Uso, por ejemplo, que utilizó el Haki Observación, ya debería ser capaz de utilizarlo en otras ocasiones, porque ya lo ha despertado, y ya lo ha sentido. De igual forma, los que estéis viendo el anime ahora, de One Piece, y llevaréis al día, pues habréis visto que Luffy está despertando el Ryou, ese tipo de Haki, o el Haki como lo llaman en Wano, y dice que ya lo ha despertado, y que está intentando recordar, o que necesita utilizar ese Haki otra vez, antes de olvidar esa sensación. Luego puede tratarse de eso, de que estos personajes como Kaido o Big Mom, tuvieron las características para poder despertarlo, el Haki, esa fuerza de voluntad, esa ambición, y ahora mismo no las tienen, pero ya tienen dominado el Haki, y lo pueden utilizar cuando quieran. Entonces, mi conclusión sería esa, hay personajes que no deberían de poder utilizar Haki, Doflamingo, no lo sé, Kaido me parece que no, Big Mom, y son personajes que no encajan con la definición de Haki, pero que a lo mejor lo despertaron, y ya lo pueden utilizar para siempre. Aunque para mí el usuario debería tener esas características mentales, siempre, que cuando logró despertarlo, debería tener esas características mentales que tuvo, cuando logró despertarlo para siempre, seguir teniendo esa fuerza de voluntad, esa ambición y ese todo, porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que necesites ser fuerte, y tener una gran mentalidad, y una fuerza de voluntad increíble, para despertar el Haki, esa presencia, ese espíritu de lucha, si luego lo vas a perder, y vas a poder seguir utilizando ese poder como si nada. Así que yo pienso que sin esa fuerza mental, no tiene sentido poder utilizar el Haki, solo con haberlo despertado alguna vez en la vida. Es decir, no me gusta, o no entiendo, vamos, no es que no me guste, sino que desentora un poco, y no entiendo, que un personaje como Kaido, que quiere suicidarse, puede utilizar un poder así, un poder así, que tiene que ver con su fuerza mental. Y bueno, Nakamas, simplemente espero que hayáis entendido todo lo que he dicho, que me dejéis en comentarios algunas cosas que yo haya podido olvidar, o no entienda del Haki, o que me haya saltado, creo que lo he intentado explicar bastante bien, y que habréis entendido lo que es el concepto del vídeo, y es que yo pienso que hay personajes que no encajan con la mentalidad de lo que es el Haki, al menos para mí. Espero que me hayáis entendido, ya sé que es un poco lioso el tema, es una teoría un poco rara, un poco loca, o una opinión, o un pensamiento, como lo queráis llamar Nakamas, pero tenía ganas de traer nuevo contenido al canal, y nada, espero que todos dejéis un buen like si os ha gustado, que os suscribáis, y más que nada dejar en los comentarios vuestra opinión, para saber qué opináis de esto, a lo mejor nunca la habéis pensado, y yo qué sé, y ahora os he abierto los ojos un poco, y decís, anda, pues tiene sentido y tal, dejar vuestra opinión en comentarios Nakamas. Y por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo, que te va a encantar, así que si estás a gusto, estás cómodo, pues ponte a verlo, que vas a disfrutar seguro, y por aquí a la izquierda te dejo una lista de reproducción, con preguntas y respuestas, en los que respondo vuestras preguntas, la mayoría son muy interesantes, y tratan sobre misterios de One Piece, y opiniones mías, así que echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.